No me daba cuenta que no salía el sol Se hacía tarde, el cielo siempre me avisó Por no abrir los ojos, se fue yendo el color Ya sé que te hice mal Pero ahora voy a cambiar Ya lo decidí, voy a descubrir Y perderé este invierno, no quiero más gris Ya lo decidí, voy a descubrir Es tiempo de cuidarte, de abrazarte Porque tú eres parte Parte de mí